Somos gitanos Gitanos por siempre Todavía se pasa Entregué mucho más, mucho más de lo que debí Y perdí, y perdí, mucho más de lo que pensé Y perdí, y perdí, mucho más de lo que pensé Te creí, te sentí, honesto y sabía Y perdí, y perdí, mucho más de lo que pensé Y perdí, y perdí, mucho más de lo que pensé Mari, no perdiste Ganaste una experiencia más Pensando que era amor Los curas hice por ti Pensando que era amor Mis padres cambian por ti Pensando que era amor Sin el tiempo perdí Pero por qué Me fallaste Si yo te entregué Todo No te quede No te quede No te quede No te quede La least Entregué mucho más, mucho más de lo que debí Y perdí, y perdí mucho más de lo que pensé Y perdí, y perdí mucho más de lo que pensé Te creí, te sentí, honesto y sabía Y perdí, y perdí mucho más de lo que pensé Y perdí, y perdí mucho más de lo que pensé Pensando que era amor, locuras hice por ti Pensando que era amor, mis padres cambiaron por ti Pensando que era amor, sin el tiempo perdí Que rico suenan estos teclados Toby, Toby Así, así, así Y como baila En Arequipa, Apurima, Juan Cabelica, Juan Cayo Ayacucho, te quiero mucho Vuelta, vueltita, vueltita